Y agradecerle a los colegas Gutkin, Eskenazi, Suiza, y a la licenciada Suleiman, quienes representan la importancia del estar en el frente de batalla, en este caso frente de batalla médico, en el día a día, lidiando con la enfermedad, con el dolor, con la lucha por la vida. El saber enfrentar o enfrentar también momentos finales que no son fáciles para los intensivistas, sabemos que mucho de nuestro personal de intensivismo, licenciados en enfermería, enfermeros, hoy por hoy, están teniendo un desgaste importante, no solamente en el aspecto intelectual y el desafío que eso significa, sino también físico con su equipo de protección personal, sino también en el anímico. Y estamos dispuestos a ayudar desde el Ministerio y en conjunto con ACE y las instituciones en formar equipos que den soporte a este aspecto que no es nada menor, que es el aspecto psicológico de aquellos que están enfrentándose día a día a casos tan tremendos y en una proporción tan importante. Esta delegación de Israel, que como bien se dijo acá, tuvieron una participación fundamental, el doctor Canessa y el doctor Servino, que siempre están inquietos y movedizos, buscando aportar de alguna manera, es eminentemente práctica y de sumatoria de conocimientos. Ellos van a poder apreciar en el terreno lo que ha sido el despliegue de Uruguay en este momento y el tipo de batalla que estamos dando con temas de camas de CTI, por un lado, la contención de la atención en los niveles primario y secundario, y por otro lado, la inmunización que viene a fuerte ritmo. Muy importante destacar en el día de mañana, con el directorio de ACE estaremos inaugurando en el Hospital Maciel 12 camas adicionales, llegando a tener 42 camas de CTI en el Hospital Maciel. El Hospital Español, que arrancó de 17 camas, ya está en 39 camas. En el Pasteur se van a llegar a 37 camas la semana que viene, con el agregado de 8 camas nuevas. Y el INIOT, que se hizo como segundo centro COVID específico, va a llegar a 19 camas. Ya están esas 19 camas en funcionamiento. Solamente esta red de Montevideo implica 137 camas de CTI de ACE exclusivamente, sin contar las que además tiene también subarrendadas en algunas instituciones privadas. La importancia de la ayuda, la importancia de la hermandad entre los pueblos frente a las adversidades es un elemento clave de la civilización. De una civilización judeo-cristiana que nos une a través del tiempo. Desde el tiempo que se creó el monoteísmo y donde las principales religiones tuvieron su nacimiento. Todos en la misma zona, paradójicamente, lo cual no debe ser seguramente una casualidad. Ya con el Hospital Chivá, tenemos una relación de unos meses atrás. Estamos trabajando con uno de sus directores, con Joseph, en un proyecto muy ambicioso para poder aplicar aquí en nuestra casa de ACE el proyecto de telemedicina, que de una manera muy profesional, muy práctica y muy buena, sabemos que su hospital lo viene llevando adelante. Desde ACE nos venimos preparando desde el inicio de que comenzó la pandemia para poderla afrontar. Es por eso que hemos hecho un grupo de esfuerzos muy grandes. Acá trabajamos muchísimo en lo que se refirió al primer nivel de atención, que lo tuvimos que adaptar para que él mismo pueda afrontar esta epidemia. Lo mismo a nivel de nuestros hospitales y también lo mismo en lo que fue en la terapia intensiva, que es uno de los ramos que ustedes hoy en día más representan. Hemos trabajado muy fuertemente, nosotros tuvimos que pasar, aumentamos un 260% las camas de terapia intensiva en la institución. Y no obstante eso, también creamos una serie de unidades, que les pusimos unidades respiratorias agudas, que hoy en día estamos contando con 69 camas distribuidas en todo el territorio nacional, que son pasos previos para poder ir aguantándolos. También estamos trabajando en otra serie de terapias que han demostrado efectividad, como es, por ejemplo, todo lo referente al plasma hiperinmune. Y estamos colaborando fuertemente con nuestra institución y en estos lugares, con todos los puestos de vacunación hacia el Ministerio de Salud Pública. De un país que pudo salir victorioso en estos momentos y de un hospital que sabemos que es líder en su país y es uno de los primeros, es uno de los mejores 10 hospitales del mundo, pueden venir y nos pueden transmitir su experiencia. Y si quiero yo agradecer algo, es el aspecto práctico de ustedes, en el cual lo primero que nos vinieron a pedir es ir a cada uno de nuestros centros, pero no para verlos de arriba desde la dirección, sino que verlos de cada paciente a paciente. O sea que van a pasar visita con nuestros equipos técnicos de los pacientes que tenemos internados. Eso, cuando uno ya ve de entrada este tipo de actitud, eso ya demuestra su carácter e inclusive la humildad en la cual ustedes vinieron. Para nosotros poder venir a otro país y hacer una conversación sobre los temas que tienen que ver con el COVID no es algo tan obvio, pero me parece que hay algo importante con la idea que vinimos a Uruguay. Pienso que las relaciones de varios años entre los dos países siempre fueron tan importantes y tan fuertes que me parece que no es raro que la segunda delegación que el hospital Chivas saca afuera del país viene a Montevideo. Venimos cuatro profesionales, pero de verdad venimos como representantes de cada uno que trabaja en nuestro hospital. Entendemos la situación de los equipos acá y nuestra idea es colaborar con ellos, estar con ellos, pasar información a ambos lados, poder dudar situaciones de ambos lados y tratar de traer la experiencia de cada país así, colaborarlos juntos. Entiendo que están ya en el camino, están yendo en un buen camino y van a lograr llegar al momento que el COVID-19 va a ser algo del tiempo de antes. Así que gracias por estar acá y es un gusto para nosotros trabajar con ustedes en los próximos días.